Que los vecinos del Cantón de Corredores disfruten de una serie de actividades este fin de año es lo que quieren en la municipalidad de ese cantón. La comisión del Festival Iluminando Corredores desde ya se están reuniendo para organizar las actividades que se desarrollarán en Ciudad Neili. El mes de diciembre está repleto de actividades que la municipalidad realiza durante el transcurso desde el inicio hasta el final del mes. Nosotros arrancamos con el mes de noviembre, a finales del mes de noviembre, mediados del mes de noviembre con lo que es la ya reconocida iluminación de los árboles de Navidad por parte del ICE y la municipalidad de Corredores. Alrededor de esa actividad pues también nosotros realizamos una serie de actividades conexas para complementar que la actividad no sea solamente la iluminación del árbol sino de disfrute de todas las ciudadanías. Ya se tiene programada la iluminación del árbol navideño en esta ciudad y será el sábado 17 de noviembre. Para el viernes 16 de este mismo mes será la iluminación del árbol en la cuesta y el 15 de diciembre será el festival Iluminando Corredores. Y el 19 de este mes está programado el carnaval en las principales calles de Ciudad Neili. Recordemos que ya también el año pasado inauguramos lo que era el árbol de Navidad en el Distrito de la Cuesta y que este año pues también queremos llevarlo nuevamente. Hacerle ya una tradición de que la gente del Distrito de la Cuesta pues espere, espere la actividad de la inauguración del árbol. Y después de ahí pues tenemos la inauguración del árbol de Ciudad Neili que ya es el referente para dar inicio a lo que son las fiestas de Navidad. En las primeras, el 15 de diciembre estamos estableciendo como fecha para lo que es la actividad del Festival de las Luces Iluminando Corredores. Y el 19, si no me equivoco que cae miércoles, de diciembre también tenemos lo que es el festival que el año pasado lo trajimos acá a este cantón y que este año pues no deja de ser la excepción. De más o menos febrero nosotros nos estamos reuniendo pero más o menos la reunión ha sido como una o dos veces por mes pero ahora ya con más continuidad porque ya se acerca la fecha, ¿verdad? A pesar de que hay mucha gente que nos dice que está temprano todavía, julio, pero no, para nosotros más bien ya casi que nos sentimos un poco atrasados pero ya le estamos poniendo con todo lo que es este presupuesto que es la parte más difícil y preparándonos desde ya y programando lo que es el festival. Las delegaciones prácticamente ya están, lo único que estamos es por confirmar nosotros como comisión que de hecho el día de hoy estamos revisando lo que son las bandas tanto internacionales que son las panameñas, las bandas que vienen desde San José y otras provincias y también las locales, ¿verdad? que tienen su prioridad. En la municipalidad esperan que la población se sume como en años anteriores. A pesar de que el año pasado el festival de Pérez de León chocó la misma fecha que nosotros, la gente acá local nos apoyó y gente hasta de afuera, ¿verdad? Gente de Golfito, gente de Zambito, pues nos apoyó en este festival y no cabe la gente aquí por dicha y si cada año queremos mejorar, cada año queremos traerles más sorpresas, las carrozas pues ya también están por confirmar pero siempre tenemos un mínimo de 6, 7 carrozas y ya están confirmadas, entonces es lo importante, entre más carrozas participen mejor porque el carnaval y el festival también su espectáculo son las carrozas. Así que aparte desde ya las fechas disfrute de las diferentes actividades.